Dios es un Dios para siempre, su misericordia es para siempre, su amor es para siempre, todo es eterno, perpetuo, la Biblia dice perpetuo, amén, aleluya. ¿Cómo usar nuestra autoridad? ¿Cómo usar nuestra autoridad? ¿Verdad? Bendito Dios, aquí vamos a empezar, vamos a leer la Biblia, vaya conmigo a Mateo 28, hemos estado usando, Mateo 28, 18 al 20 como escritura fundamental y luego vamos a ir a Mateo, capítulo 10 del versículo 6 al 8. Ok, bendito Dios, me gusta el retrato que le puso Ricardo ahí, mire, aleluya, amén. Somos campeones, ¿verdad que sí hermano? Somos campeones, bendito sea el Señor, usted es campeona, yo soy campeón, no por usted, no por mí, pero por Dios, ¿verdad? Por Cristo. Vamos a ir rápido, dice así la Biblia, Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿verdad? Todo poder, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir con esta autoridad, con este poder y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan con esta autoridad que les doy yo, ¿verdad? Y yo voy a estar con ustedes allí. ¿Cuántos saben que Dios donde quiera está ahí? Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Dios nunca lo ha dejado, mi hermano. ¿Usted piensa que Dios lo va a dejar? Dios nunca lo va a dejar. A veces sentimos como que Dios nos ha dejado, pero Dios no nos ha dejado. Esta es la carne, esas son las emociones, ¿verdad? Aleluya. Sentimientos que se quieren acobardar, pero Dios promete estar con nosotros siempre, ¿verdad? Dios eterno en tu nombre, venimos otra vez, gracias por tu palabra, gracias porque estamos en ti, tú estás en nosotros. Su Santo Espíritu nos ayuda a enseñar, gracias Consolador, le honramos, le bendecimos, Espíritu Santo, Señor bendito. Su palabra va a fluir sin estorbo de nada y se va a arraigar y se va a cementar. Y gracias le damos, Señor Eterno, en el nombre de Jesús, porque nuestros oídos están listos, nuestros corazones están receptivos para recibir Dios Grande y Poderoso. Su palabra se arraiga, se cementa y va a dar fruto. ¿Y todos dicen amén? Amén. Vamos a oír, vamos a escuchar con sus oídos espirituales, ¿verdad? Siempre le digo, ¿verdad? Vamos a comer nuestra vitamina, vitamina B. We're gonna take our vitamin B, vitamin Bible, ¿verdad? Entonces dice que vayan ustedes bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice enseñándoles o enseñándoles, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Seguimos. Mateo 10, del 6 al 8. Sin oír antes las ovejas, Jesucristo hablándole a sus discípulos, los manda con esta misma autoridad. Dice vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo dice predicar, prediquen, ¿verdad? Ahora yo sé que hay personas que dicen, yo no soy predicador, ¿verdad? Pero la Biblia nos llama a todos administradores, ¿ok? Administradores. Dice que todos los administradores de Dios es necesario, ¿verdad? Que se hallen, ¿verdad? Fieles. Eso dice, yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Quiero que vea una cosa, por favor. Quiero que vea dónde cae la responsabilidad, hermano. ¿Verdad? Porque, otra vez, estamos en esto de que, ¿verdad? Si yo no uso mi autoridad, Dios no la va a usar por mí. Si yo no reprendo al diablo, Dios no lo va a reprender por mí. ¿Ok? Si yo no tomo control, ¿verdad? Con el poder que Dios me ha dado, Jesucristo no lo va a hacer por mí. Quiero que vean la responsabilidad. Dice, vayan, dice, yendo, vayan y prediquen. Ellos iban a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Luego dice, sanen enfermos. ¿Quién iba a sanar a los enfermos? Ellos. Ahora, no, no con el poder de ellos, con el poder de Cristo, hermano. Yo le he dicho muchas veces, yo no sano a nadie. Pero hemos visto muchos milagros aquí en esta iglesia. Pero yo no sano a nadie. Es Cristo el que sana. Pero Dios me ha dado autoridad. Dios me ha dado unción. ¿Verdad? Aleluya. Y a todos, no nomás a mí. ¿Verdad? Para poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Ahora, tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que creer. Bendito Dios, mire, sanar enfermos, ellos iban a hacerlo. Limpian leprosos, ellos lo iban a hacer. ¿Ok? Notice, there's a responsibility here. Porque como que le hemos echado toda la responsabilidad a Dios, hermano. We've given all the responsibility to God. Well, God, you know, no. Well, I'm waiting on God. Well, God is waiting on you. Estoy esperando en Dios. Dios está esperando en mí y en ti, mi hermano. Tú eres la voz de Jesucristo. Tú eres sus cuerdas vocales. Tú eres su mente. Tú eres, tú eres sus ojos. Si tú no te mueves, el Señor no se puede mover a favor tuyo. ¿Ok? Él dijo, ¿verdad? Acércate a mí y yo me acercaré a ti. No eres, fíjese dónde empieza todo. Acercaos a mí y yo me acercaré a ti. Pero si yo no me acerco a Dios, hermano, Dios no se puede acercar a mí. ¿Ok? Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Resucitar muertos, echar fuera demonios de gracia. Que no le asuste ahí resucitar muertos, hermano. Yo creo que en estos últimos días vamos a ver muertos resucitar. Amén. Amén. Yo le he dicho, mi hijo Michael estaba muerto, mi Dios lo resucitó. Estaba oyendo un testimonio de un hermano, no quiero mencionar su nombre, la televisión. Su hijo estaba muerto. Su hijo grande le habló, dijo, yo no sé qué le pasó de él, pero está muerto culano de tal, que era el otro hijo de él. Cuando él llega, se tardó como dos horas para llegar. Ya lo tenían adentro, lo tenían adentro en la caja fría. Usted sabe cómo ponen a los muertitos en lo frío. Ya estaba ahí, ya tenía como seis horas de estar ahí. Y resucitar muertos. Dice que él y su esposa, claro, quiso venir temor a su vida. Quiso venir duda a su vida, pero se acuerda de lo que decía la palabra de Dios. Y comienza, en vez de llorar, en vez de afanarse, en vez de atormentarse. Dice que, ¿verdad? Cuando van en camino, van alabando y glorificando al Señor. Y dice, Señor bendito, yo sé una cosa. Que tú no le quitaste la vida a mi hijo. Eso lo sé yo. Y sabe que, Señor, yo sé que a mi hijo se le ha profetizado varias profecías y todavía no se llevan a cabo. Así es que yo sé, Señor, yo no sé cómo, pero yo sé que tú vas a resucitar a mi hijo. Cuando llega, bendito sea el Señor, aleluya, el hijo de él corre para afuera y dice, papá, yo no sé qué pasó, pero mi hermano está vivo. Resucitar. Dios tiene poder para hacer todo esto, hermano. Dios tiene poder para resucitar muertos, Dios tiene poder para liberar a cualquier persona, pero tenemos que creerlo. We have to believe this. Amén. Dice, resucitar muertos. Amén. Aleluya. Dice, echar fuera demonios nosotros. De gracia recibiste, dar de gracia. Vamos a empezar, mire. Quedamos la última vez en que tenemos autoridad, ¿verdad? Pero, ¿de qué nos sirve que tengamos autoridad si no sabemos usar la autoridad? ¿De qué me sirve a mí tener un millón de dólares en el cheque, en el banco, hermano, si no sé hacer un cheque? Amén. ¿De qué me sirve? Soy millonario, pero no sé hacer un cheque. I don't know how to deposit a cheque or I don't know how to write a cheque, ¿verdad? ¿De qué nos sirve nosotros tener autoridad si no sabemos usar la autoridad? ¿De qué te sirve tener un carro nuevo si no lo sabes manejar? Amén. Oh, tengo un carro bonito, dos mil cuarenta, tal vez no salen, ¿verdad? Amén. Tengo un carro nuevecito, pero no lo sé manejar. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve tener autoridad y no saber usarla? Entonces, ese es el trabajo de nosotros como pastores, enseñarle a la oveja cómo usar esta autoridad, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros usar la autoridad que Dios nos dio? Seguimos. La Biblia nos manda, y me gusta ponerle nos manda. La Biblia no dice si quieres. La Biblia no dice si tienes tiempo. The Bible doesn't say, well, if you have time. Well, if you want to. No, God is always commanding us. La palabra del Señor es mandamiento, hermano. Dios nos manda. Ahora, ahora, nosotros podemos obedecer o desobedecer. Pero la Biblia nos manda que pongamos los ojos en Cristo. Ahora es, nos manda que pongamos los ojos en Cristo. Set your eyes, put your eyes on Jesus. There's a lot of things going around. Bueno, hay tantas cosas pasando ahorita, hermano. Es necesario que pongamos los ojos en el Señor. ¿Ok? Nos manda que pongamos los ojos en Cristo. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La Biblia dice que Cristo aprendió de Dios cómo vivir en victoria aquí en este mundo. Quiero que entiendan. Cristo tuvo que aprender. Cuando Cristo anduvo aquí, hermano, hermana, Cristo tuvo que aprender obediencia. La Biblia dice que Cristo se despojó de todo poder. ¿Verdad? Muchos hijos del Señor, ¿verdad? Se les hace duro, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que seamos imitadores de Dios, y dice, ¿cómo voy a imitar a Dios si Él era Dios? Él era todo Dios, pero no funcionó como Dios. Cuando Cristo nace aquí en este mundo, hermano, Él era todo Dios, ¿verdad? Y era todo hombre. La Biblia dice que Él se despojó. Y tuvo que comenzar así como usted y yo. No, Cristo tenía que depender de Dios, Cristo tenía que depender del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que Cristo aprendió de Dios cómo vivir en victoria. A mí, Cristo se cansaba. A Cristo le daba sed. A mí, a Cristo le daba sueño. Cristo era todo un hombre así como usted y yo. De otra manera, iglesia, de otra manera, ¿cómo puedo yo seguir los pasos? O cómo puedo yo imitar, ¿verdad? Aleluya, si Cristo era todo Dios, y Cristo, ¿verdad? Funcionó, perdón, como Dios. ¿Cómo puedo yo imitar a Dios, hermano? Él tuvo que dejarnos un ejemplo aquí en esta tierra. Y nos vamos a dar cuenta cómo Él usó esta autoridad. La Biblia dice que Cristo aprendió a Dios, ¿verdad? De Dios, cómo vivir en victoria aquí en este mundo. Mire, y aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió. Aprendió a obedecer, hermano. Amén. Él aprendió a obedecer. Jesús era un hombre que viajó en esta tierra como un hombre. Él aprendió a obedecer. Él aprendió a vivir en este mundo. Él tuvo que aprender a vivir en este mundo así como usted y yo. No, la Biblia dice que fue tentado en todo, hermano, Jesucristo. Cristo fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Amén. Entonces, la prueba que tú estás pasando, ojalá y que no, pero la prueba que a veces viene en nuestras vidas, Cristo ya pasó por ahí. Por eso dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, ¿verdad? Dice, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y luego dice el 14, ¿verdad? Dice ahí, dice, de Hebreos 4, dice, sabiendo esto, dice, acércate al trono de gracia con confianza. Amén. Cuando tú vas al Señor y yo voy al Señor y le decimos, Señor, mira, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. Eso no va a asombrar a Dios, hermano. Dios no va a decir, ¿qué? ¿Qué está pasando? No, Él ya sabe, y Él ya sabe cómo vencer porque Él pasó por ahí también. Tuvo que ser así, hermano, porque si Cristo no hubiera pasado, ¿verdad?, por lo que usted está pasando, ¿verdad?, si no fuera tentado o no hubiera sido tentado, ¿verdad?, en todas las áreas de su vida, ¿cómo se iba a compadecer de usted y de mí? Amén. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Miren, Cristo, la Biblia dice que Dios es perfecto, hermano. La Biblia dice que Él tiene todo poder, que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eso no está hablando aquí de Dios, está hablando de Jesucristo como un hombre. Porque si Él hubiera sido Dios, ¿para qué aprende? Dios lo sabe todo. Que nos dice la Biblia que antes de que te levantes, antes de que tú pienses algo, dice que ya sabes lo que vas a pensar. ¿Verdad que dice? Antes de que tú hables algo, dice que Dios ya sabe lo que vas a hablar. Pero aquí está hablando de Cristo como hombre. Cristo tuvo que ser ungido con el poder del Espíritu Santo para poder hacer milagros. Amén. Y a veces esto, ¿verdad?, no muchos lo reciben, hermano. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer, la obediencia, habiendo sido perfeccionado, habiendo sido perfeccionado, madurado. Amén. Si era Dios, ¿para qué necesitaba eso? Si era Dios, ¿para qué necesitaba ser maduro? O aprender a madurar, o a crecer, pues. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen rápido. Si Cristo aprendió de Dios, nosotros aprendemos de Cristo. ¿Verdad que sí, hermano? Porque, ¿para qué vino Cristo? Cristo dice que Cristo vino, ¿verdad?, a enseñarnos la voluntad del Padre. ¿Verdad? Jesús vino a enseñarnos la voluntad del Padre. ¿Ok? Entonces, si Cristo aprendió de Dios, nosotros aprendemos de Cristo. Y la Biblia nos dice que aprendamos de Él. Mire, Cristo es nuestro modelo. ¿Cómo se dice? Pattern, ¿verdad? He's our pattern. He's our model. ¿Verdad? We follow Him. ¿Verdad? Entonces, si Cristo aprendió de Dios, nosotros aprendemos de Cristo. Porque Cristo, aleluya, el mismo dijo, y lo vamos a ver. Yo no vine a hablar las palabras que yo quiero hablar. Las palabras que yo hablo, las hablo del Padre. Yo no vine a hacer lo que yo quiero hacer. Yo vine a hacer lo que el Padre me dice que haga. ¿Ok? Seguimos, mire. Escudriñar las Escrituras porque a nosotros, a vosotros, os parece que en ellas las Escrituras tenéis vida eterna. Y ellas las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que describen a Cristo. Las Escrituras son las que te enseñan cómo Cristo vivió, cómo Cristo habló, cómo Cristo actuó, qué hizo Cristo cuando vino la presión a su vida. La Palabra de Dios nos enseña cómo. Entonces, porque Cristo aprendió de Dios, nosotros vamos a aprender de Cristo. ¿Ok? Quiero que vean, aleluya, pero tenemos que escudriñar las Escrituras para que a vosotros os parece que en ellas las Escrituras tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Verdad? La Palabra. Ok, por tanto, hermanos, dice Hebreo, por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considera. ¿Qué le dije que la palabra considerar es? Considera es, mira, está atento. En inglés it says, consider. Consider the apostle and the high priest of our confession. Consider means look at, study. So consider Jesus, study Jesus. Mira a Jesús, estúdialo. ¿Cómo, hermano? Cristo está en el cielo, aquí, con la Palabra. Estudia la Palabra y mira qué te dice la Palabra de Cristo. Y emitemos a Cristo porque Cristo es el que nos da siempre la salida para todo. Amén. Amén. Entonces dice, llamamiento celestial, considerar, mirar, atentamente, estudia al apóstol, sumo sacerdote de nuestra confesión. La Palabra profesión en el original quiere decir confesión. Ok. Cristo Jesús. Seguimos. Cristo dice que tenemos que vencer como Él venció. ¿Se acuerda que le dije yo la semana pasada? Yo creo que ahí me quedé o algo así. ¿Se acuerda que le dije que Cristo dice el que venza como yo, verdad? Entonces yo digo, Señor, si tú venciste, enséñame cómo vencer. ¿Verdad? Es como un padre o una madre decirle a una hija o a un hijo, mira, hijo, tú tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Y si no le enseña cómo, ¿cómo vas a ver? Amén. Si usted no le enseña a su hijo a cortar el zacate, o si usted no le enseña a su hijo a podar un árbol, o si usted no le enseña a su hija a lavar vasijas, o si usted no le enseña a su hija a coser, o yo no sé, ¿cómo van a aprender? Pues si Cristo no nos enseña, cómo Él venció, ¿cómo vamos a vencer? Pero todo está aquí en la Biblia. Amén. Cristo es nuestro patrón. Amén. Jesús es nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, seguimos, mire. Apocalipsis 2, 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, quiero que vea, al que venciere. Notice. He that overcomes. Yeah, but how do I overcome? Pero, ¿cómo le hago para vencer? Mire, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Seguimos. Dice, al que venciere, otra vez, Apocalipsis 2, al que venciere y guardaré mis obras, al que venciere. Ya, pero otra vez, ¿cómo le hago, Señor, para vencer? ¿Cómo le hago cuando viene el problema? ¿Cómo le hago cuando viene el diablo? ¿Cómo le hago cuando tengo problemas con mis hijos? ¿Cómo le hago en este mundo de tanta tentación? ¿Cómo le hago para estar arriba, Señor, siempre y nunca estar abajo? ¡Enséñame! Al que venciere y guardaré mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Seguimos. Al que venciere, aquí se pone más específico. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Notice. He's more specific here. He says, him that overcomes, like, I have overcome. Well, Lord, how did you overcome? Señor, ¿cómo le hiciste? Enséñame, porque, ¿verdad? Yo no soy muy, yo le digo, Señor, yo no soy muy, ¿verdad? Necesito que me enseñes, ¿verdad? Entonces, mire, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¡Wow! Así como yo he vencido, hermano. Es como usted decirle a su hijo, así como yo. Pues sí, ¿cómo, mamá? Usted tiene 35, 40 años, 50 años, 60 años, 65, ya le vamos a parar. Amén. Y yo tengo 14, mamá. Yo tengo 13 años, mamá. Tengo 8 años. Enséñame. Show me. ¿Verdad? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire, ¿cómo venció Cristo al diablo y todas sus artimañas? ¿Cómo lo hizo Cristo? Let's find out. ¿Cómo lo hizo Cristo al diablo? Alguien dice, bueno, no, Él era Dios. No, Él no era. Él era un hombre, como tú y yo. Él era un ser humano. Alguien dijo, hermano, pues eso no es muy duro, hermano, este, venció, ¿verdad? Porque Él era Dios. Él no era Dios, hermano. Él anduvo aquí como usted y yo. Si lo pelizcaba, le dolía. Trate de pelizcar a Dios. No lo va a ver. No, no, Dios anduvo aquí como usted y como yo, hermano. Dios comía, a Dios le daba sueño, a Dios le daba, ¿verdad? Bendito Dios, vino el diablo, lo atentó. Entonces, ¿cómo venció Cristo al diablo y todas sus artimañas? Aquí está, mire. Cristo puso la palabra de Dios en su boca. This is how Jesus overcame. He used the word. Él usó la palabra, hermano, hermana. Todo regresa a la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Todo empieza y todo termina con la palabra. No podemos hacer nada sin la palabra, hermano. La palabra es bien importante. Tú que estás escuchando. Amén. La palabra es bien importante. You can't get away from the word. God and the word are the same. Es lo mismo, hermano. Todo volvemos a la palabra. Una vez estaba hablando con un hermano años para atrás. Y, hermano, ¿usted qué piensa? Le dije, bueno, mire, la palabra de Dios. Oh, ya va a empezar con la palabra. ¿Me entiende, hermano? Mire, no tiene que ver lo que usted piensa o lo que yo pienso. Lo que tiene que ver es lo que dice la palabra de Dios. Because we all have opinions. This is why this world is in, you know, that it is. Todos tenemos opiniones, hermano. Yo no pienso que debe de ser así. ¿Quién soy yo para pensar? Well, I don't think it should be that way. I don't think that everybody's got a different mind, which is all right. Todos tenemos, ¿qué decíamos? Cada cabeza es un mundo. Mire, ¿por qué está la Casa Blanca? ¿Cómo está? Look at the white house. Todos tienen opiniones, todos acá. Hey, come on, let's get together in agreement. ¿Me entiende? Y, bendito Dios, y todos queremos saber, y todos queremos. Pero vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Vamos a la palabra. Cristo puso la palabra en su boca y usó la autoridad. Porque la autoridad está en la palabra. Dije, la autoridad está en la palabra. You want authority, use the word of God. Every authority, every power, all the power, from heaven and earth, aleluya, and under the earth, is in the word of God. Aleluya. Todo el poder, hermano, todo el poder, toda la autoridad, aleluya, del cielo, de la tierra, de abajo de la tierra, lo vimos en Mateo. Está en la palabra del Señor. So Cristo agarraba la palabra y la ponía en su boca y hablaba la palabra y de esta manera usaba la autoridad. Y los demonios corrían y los demonios se humillaban y el enfermo sanaba. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. If the world would only, would only just go to the word of God. Si el mundo, hermano, nomás, el pueblo, el mundo entero, nomás hiciera lo que dice la palabra de Dios, este mundo fuera un mundo totalmente diferente. Pero ahí el republicano está acá, el democrata está acá, amen, y están a una y peleándose una a la otra. Hey, vamos, ¿qué dice la palabra? La Biblia dice que donde hay división, Dios no va a permanecer, la Biblia dice, en Salmo 133, dice, aleluya, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué nos dice así, hermano? Es como el óleo que desciende de la barba de la barba de Aarón. Dice, porque ahí, ahí, donde, ahí donde hay armonía es donde Dios bendice, es donde Dios, donde vienen las bendiciones de Dios. Donde hay armonía, hermano. We are, you know, we have a beautiful country. I mean, thank God we live in the best country ever, nation. But notice, it's established in unity. Amén, mire, tenemos, vivimos en una nación bendecida, hermano. No hay otro lugar donde mucha gente quiere venir para acá, porque esta es una nación bendecida. ¿Sabía usted que esta es la única nación que nació bajo la palabra de Dios? Did you know that? Did you know that the United States of America is the only nation that is established, that was established under the word of God. Los patriarcas, hermano, eran cristianos los que firmaron la constitución. The constitution was written under the power of the Holy Spirit. Por eso, hermano, este, este país no va para abajo, hermano. Este país nunca va para abajo. ¿Sabes lo que va para abajo? El sistema Babilonio. This country is not going down. What's going down is the Babylonian system. You know what the Babylonian system is? Babylonian system is men trying to do his thing without God. ¿Sabe usted lo que es el sistema Babilonio, hermano? El sistema Babilonio es el hombre tratando, aleluya, de hacer todo lo que él pueda sin Dios. Hermano, hermana, bendito sea el Señor. La Biblia dice claramente en San Juan capítulo 15, versículo 5, dice, aleluya, si tú vives en mí y yo vivo en ti, aleluya, vas a tener victoria. Porque separado de mí, dice, nada puedes hacer. Separado de Dios, nadie puede hacer nada, hermano. Nadie. Pueden intentar, pueden intentarlo, hermano. Separado de mí, nada puedes hacer, hermano. Cristo puso la palabra de Dios en su boca. Miren lo que dice Apocalipsis. Jesús, uno tenía en su diestra siete estrellas hablando de Jesucristo. De su boca salía, ¿qué? Una espada. De su boca salía una espada. Amén. Aguda, de dos filos. Que no dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de dos filos. ¿Verdad que dice Hebreos? Que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Amén. So bendito Dios, cuando tú agarras la palabra, y yo agarro la palabra, y la comenzamos a hablar. La comenzamos a hablar sobre nuestros hijos. La comenzamos a hablar sobre nuestras finanzas. Y la comenzamos a creer. Amén. La palabra es como martillo, hermano, dice la Biblia. También dice la Biblia que es dulce como la miel. Pero dice que también es amarga como la hiel. ¿Me entiendes? Me acuerdo la primera vez que yo vine a, hermanita, vine a la iglesia. Y estaba predicando el pastor. Y que, ay, señor. Y me hacía yo para acá y me hacía yo para allá. Y hasta que fui y le dije a la... Cuando salimos le dije, oye, le dije a la hermana, hey. ¿Por qué fuiste y le chimiaste todo al pastor todo lo de mi vida? Dijo ella, no, yo no le dije nada. La palabra de Dios es dulce como la miel. Pero también a veces es amarga como la hiel. Amén. Pero si la dejamos, hermano. Si la dejamos nomás que caiga, hermano. Amén. Si no nos defendemos y decimos, bueno, eso no es para mí, eso es para acá, no. Si nomás la recibimos. Nomás decimos, ¿sabes qué, señor? Yo recibo esta palabra. Esta palabra es una espada. Va a entrar y va a podar y va a podar y va a podar y va a podar. Y el hombre y la mujer van a cambiar. Van a cambiar. Tienen que cambiar. Pero tenemos que dejar la palabra que llegue. Por eso yo todo el tiempo que convido a alguien, le digo, mira, ven, siéntate un ratito ahí. Vete para afuera. Si te caes en tentación y caes otra vez, no te mortifiques, ven otra vez. ¿Verdad? Si vuelves a caer, ven otra vez. Pero no te desanimes. ¿Y por qué le digo esto? Le digo porque tienen que oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Amén. Si yo no tengo palabra en mí, usted no tiene palabra en usted. No tenemos defensa, hermano. ¿Por qué cree que mi vida nunca pudo cambiar? Yo quería cambiar cuando me la pasaba en mi lecho ahí después de tres, cuatro, cinco días sin verte mujer. Ahí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Me entiende? Yo quería cambiar, yo quería cambiar, pero no podía cambiar hasta que un día alguien me habló de esta palabra. Alguien me habló de este Cristo. Yo, mi hermano Noé, mi hermano Gabriel, todos los vasques cambiamos por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, hermano. Entonces agarramos esta palabra. Tenía su diestra, siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. El rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Seguimos, vamos a close. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. So Cristo usaba su autoridad con la palabra en su boca. Amén. This is the way Jesus used his authority because the authority was in the word. He put the word of God in his mouth and he spoke it. Desde el principio lo vemos, hermano. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz y se hizo la luz. Si Dios no hubiera dicho, hágase luz, no hubiera habido luz, hermano. The word needs to be spoken. You need to speak the word. Speak the word. Habla la palabra de Dios, hermano. Amén. Bendito Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Y aquí me voy a quedar. Al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haberse ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Vino a él el tentador. Aleluya. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. We all know the story. Todos conocemos esta historia, hermano. Vino, ¿verdad? El diablo. El diablo es el tentador, hermano. ¿Ok? El diablo es el que tienta a la gente, tienta, en verdad, prueba a la gente. Amén. Dice que viene y, verdad, y le dice, hey. Y si usted lee el versículo antes, el capítulo antes, hermano, dice la Biblia que Cristo fue bautizado en el río Jordán, hermano. Fue bautizado en el río Jordán por Juan, ¿se acuerda? Que vino a Juan y dijo, Juan, hey, yo no te voy a bautizar, Señor. Digo, tienes que bautizarme porque sí, para que se cumpla la palabra de Dios. Digo, si alguien necesita bautismo, yo necesito que tú me bautices a mí, Jesús. Digo, tú nomás haz lo que tienes que hacer. Cuando lo bautiza Juan el bautista, sale, ¿verdad? Sale, bendito Dios, por arriba. Y dice que se abre el cielo. ¿Verdad? Se abre el cielo. Y dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, hasta ahí el diablo no sabía quién era Cristo. ¿Se acuerda que comenzó a matar a los niños y comenzó a matar? Porque se acuerda en el libro de, en el Génesis que Dios le dijo, ¿sabes qué? Por lo que hiciste, te arrastrarás el resto de tu vida. ¿Se acuerda? Y le dice, viene alguien que te va a dar en la cabeza. Y desde ahí el diablo no sabía hasta que se abren los cielos y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice, a él oír. Y aquí dice, hey, si eres hijo de él sabía, hermano. Él sabía que él era Jesús. Pero así viene el diablo con mentiras. Viene el diablo contigo y conmigo con mentiras y tú lo dejas. Pero en el nombre de Jesús no puede contigo, no puede conmigo. Porque tenemos esta autoridad, tenemos esta palabra del Señor Jesucristo. Y él tiene que doblar rodilla, bendito Dios, a esta palabra. Tus hijos no te los puede tocar ni te los va a tocar. A lo mejor se los va a llevar por aquí y se los va a llevar por allá. Pero ¿sabe qué? La promesa es que tus hijos van a volver, van a volver y van a volver. Y tienen que volver. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Let's all stand. ¿Usted no se crea de lo que le dice el diablo? Mira a tu hijo, cállate, diablo. Yo no tengo que mirar nada, yo miro la palabra de Dios. Well, look at your son, well, look at your daughter, shut up. Lying, devil. I look at the word. La palabra del Señor dice, y así lo vamos a creer, ¿verdad? Que todo hombre sea mentiroso y la palabra de Dios sea el verdadero, ¿verdad? Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra se ha arraigado, se ha cementado. Y va a dar fruto, Señor, porque eso es todo lo que sabe ser tu palabra. Ahora, la semilla, todo lo que sabe hacer es crecer, Señor. Bendigo las familias aquí representadas. Bendigo sus hijos, sus hijas, los nietos, las nietas. Bendigo los matrimonios, bendigo los hogares, bendigo las finanzas de cada quien, Señor bendito. Y aquellos que no pudieron venir también ahora, también, Señor, los bendecimos a ellos y a ellas. Y Dios eterno, siempre tenemos mucho cuidado de darle a usted toda la gloria, a todo el imperio y toda la majestad. Y todos dicen amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Los llamamos bendecidos y bendecidas. Over to God. Amén. Amén, amén, hermano. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Nuestro tubo, pedimos conservación para químico. Ok. Este va a ser feliz. No, espero jacket. Gracias. Gracias por ver el video.